Egonón desde Yenin, aquí tenemos el campo de refugiados de esta ciudad palestina que está justamente al lado del Valle del Jordán por allí y por aquí, cerquita de la ciudad de Nazaret. En este campo de refugiados que tiene un kilómetro cuadrado de superficie viven 17.000 refugiados palestinos y palestinas y es uno de los puntos, de los campos donde la represión contra Cisjordania fue más dura en el año 2002. Por aquí nos cuentan que por esta misma carretera en la que estamos entraron los tanques hacia abajo hasta el campo y se mató a 57 civiles, entre ellos se utilizaron a niños como escudo, se mató a personas mayores, discapacitadas, desarmadas y por eso Human Rights Watch y Amnistía Internacional han calificado como crímenes de guerra esta matanza en el año 2002 que Israel utilizó con la excusa de que se necesitaba una operación de seguridad, una operación escudo y con ese pretexto inició este ataque. A raíz de eso también empezó la construcción del muro y pese a ser calificados como crímenes de guerra en este campo la situación ha seguido igual, las familias que viven aquí, las 17.000 personas que viven aquí cada vez cuentan con menos recursos, la situación es más complicada, vemos las calles tan estrechas, la situación de las casas y la única iniciativa que ha surgido en el campo para ayudar a los menores sobre todo con las consecuencias psicológicas del conflicto ha sido la creación del Teatro de las Libertades que hemos tenido la ocasión de visitar hoy también en el que se dota a estos menores de herramientas para expresar sus emociones y encontrar un entorno más seguro donde pasar las horas y su tiempo libre en un clima de confianza.